¿Qué pasa aquí, brons? Y ya está, vamos a seguir un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo? Quiero ser el día de hoy y este es el segundo vídeo, ¿vale? El primero os lo dejo por allí, que es los consejitos y los trucos para conseguir este Snubbull Shiny más rápidamente, conseguir hacer ahí... Pues la verdad que son trucos y consejos bastante interesantes, que si no lo habéis visto, primero pasad a ver aquel y luego venid a ver este. Porque este es mi resultado final, ya sabéis que he hecho parte en aquel vídeo, que es la primera parte, y la segunda parte, que es todo el resto, lo he hecho en un directo de Facebook, ¿vale? Que muchos de vosotros os habéis pasado, gracias. Y los que no os habéis pasado, pues me pedíais resumen en el vídeo y un montón de likes, ¿vale? Que os lo decía yo, si reventáis el botón de likes y le dais ahí a comentarios a saco diciendo resumen, sube el resumen, sube el resumen, lo subiría, pues aquí os lo traigo, aquí lo tenéis. Así ha sido mi Snubbull Shiny Day. Bueno, pues toca abrir dos recompensas y con la captura de estas dos recompensas pasaremos a recoger las investigaciones. Vamos a ver, este primero no es Shiny y además es una auténtica castaña, 496. Recordad que el 530 es el 100%, o sea que este es un castañón. No lo vamos a transferir porque me parece que hay investigaciones que te dice transfiere X Pokémon. Entonces, pues bueno, este es muy malo. Si es muy malo, pues es muy malo, ¿vale? Tenemos bastante Pokémon por aquí para reclamar y para conseguir y para hacer de todo un poquito. Otra castaña como una catedral. Que ybrons, madre mía, ¿cómo está el patio? Que madre mía, tío. Basurilla. Aquí está capturado y tenemos dos oportunidades más. ¿Vale? A ver... Bueno, es que no los voy ni a valorar porque ya sé que son una castaña, ¿vale? Entonces nos queda este, que es el que hemos hecho capturando estos dos. Tampoco Shiny, hoy estamos gafados, ¿eh? Y otra castaña, por favor. Y otra castaña, madre mía. Tres castañas, no llegan ni a 500 puntos de combate. O sea, son verdaderamente malos. Muy malos, ¿eh? Venga, capturado. Vamos a ver la recompensa general que también nos da un Pokémon. O sea, un Pokémon, sí, un Pokémon. Y en esta cuestión, pues un Pokémon que va a ser un Skabull. Y con posible Shiny, y posible 100, y posible las dos cosas. Aunque viendo cómo estoy de gafé, vemos que no es Shiny y vemos que es 506. Así que, mi gozo en un pozo. De momento, Gabrons. Bueno, ya estamos empezando a hacer las investigaciones del siguiente. Ya habéis visto el tiro genial que le hemos lanzado. Perfecto. De momento. Y el de captura a un Pokémon. Perfecto. Me encanta cuando pasa esto, ¿vale? 506. Nada, no es que sea muy bueno. Bueno, vamos a ver las siguientes tres buenos lanzamientos. Un Pokémon de tipo normal. Y captura tres Pokémon. Así que, hay que darle mambo. Bueno, más oportunidades, Gabrons. Bastante fácil lo de los tres lanzamientos seguidos. Lo hemos hecho con un iPom. Que además luego lo hemos capturado, ¿vale? Para poder hacer el de tipo normal. ¿Vale? Hola, Snabull. Vale, perfecto. Ahí estamos. Lanzamiento. A ver si se viene prontito. 501 puntos de combate. Bastante malito. Bastante, pero que bastante malito. Venga, vamos a intentar capturarlo rápido. Porque si no, esto va a ser muy, muy, muy lento. Y así ya tenemos dos investigaciones más para pasar a las siguientes. Y ver qué tal se nos da. Si conseguimos ya algún maldito Shiny. Porque esto ya parece... Parece gafe. Que, Brons. Parece gafe. ¿Vale? Parece gafe. No sé yo. ¡Dámelo ya! ¡No! ¡No me lo das! ¡No me lo das! ¡Ey! 525. 525. ¡Ojito, eh! 525. Este sí que puede ser que sea 96. O algo así. O algo así. A ver. Vamos a valorarlo. Valorar. Pues lo he dicho. Qué ojo tienes, Keybron. ¡Fa! Qué ojo tienes, Keybron. Por favor. 96 de Yuke. Vale. Vamos con el siguiente. No va a salir el maldito. No va a salir el maldito, eh. No va a salir. Bueno, vamos a intentar capturarlo rápido. Y a pasar a la siguiente fase. Que también tendremos 3 investigaciones más. Y a ver si somos capaces de conseguir ya el Shiny de una vez. Porque esto va pasando, van pasando. Y llegará un momento que se acaben. Y como no llegue rápido el Shiny. Pues me parece a mí que lo vamos a pasar mal, eh. Que lo vamos a pasar mal, eh. 15 Látanos. Polvete. Lo otro. Vale. Ya tengo aquí las investigaciones que son. 3 Vallas Látano. 3 Pokémon. Y 3 lanzamientos de bola curva. Seguidos. Vale. Más oportunidades. Claro que sí. Más oportunidades buenas. No es Shiny. 509 puntos de combate. Nada. Vamos a intentar capturarlo. Hola. Vaya lanzamiento, Keybron. ¡Guau! Esto va a ser una fiesta, eh. De los Snabble. Sí, señor. No veas cómo están cayendo Snabble tras Snabble tras Snabble. Pero ni el 100 ni el Shiny. Se resisten ambos dos. Se resisten ambos dos. Así que tenemos aquí un pequeño problemita, eh. Un pequeño problemita. Nada. Seguimos sin Shiny. Voy a ser el único de todo el mundo de Pokémon GO. El cual no consiga un Shiny de esta de hoy, ¿vale? Porque es que esto no es normal. No es normal, ya os lo digo yo. Que no es normal. Vale. Fuera. Y tenemos la última. Pero nos viene otra también, así que. Perfecto. 512. No es Shiny y no es bueno. Lanzamiento. Con juego Super para ir más pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Y poder hacerlo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta rápidamente. Y no tener que estar esperando a que se salga. Volver a tirarle y demás. Yo creo que con Super estos Snabble vienen sí o sí. Vamos a recoger esta a la grande. Experiencia. Volvete. Y el Shiny tan querido ya viene aquí. Pues no. No viene aquí. 520. Este quizá... Uy, hola, hola. ¿Dónde se me ha ido la bola? He hecho un Keybron ahí, ¿eh? Vale, Snowball. Estate quieto. Que te voy a hacer un lanzamiento sexy. Genial. Ahí está. Curvo para que ya me vaya contando para los siguientes. Ya casi todas las misiones son iguales, ¿eh? 2 y 3. Perfecto. Para adentro. Aquí está. Y vemos las siguientes que son... Captura 3 Pokémon. 3 grandes lanzamientos. Y hace evolucionar un Snabble. Ya tenemos aquí 3 más, Keybrons. Aquí va a venirse el Shiny ya. Aquí lo estamos viendo, ¿vale? Aunque no lo parezca, es Shiny. No sé quién. Pero, madre mía, ¿por qué tengo el gafe? O sea, decidme en los comentarios si creéis que voy a ser el único gafe de todo el mundo mundial al que no le va a salir un Shiny en el día de hoy, ¿vale? Porque es que estoy ya de los nervios. Porque ya llevo, yo creo que la mitad o más de la investigación en total, ¿vale? Así que... 523, creo que este es bueno. ¿93? Exacto. Vaya, ojo, Bybron. Por favor, tienes un ojo para esto. 93 de Juve. Vale, y vamos al siguiente. ¡Dámelo! ¡Ahora sí! No podré saltar. Con lo que me gusta a mí, saltar de alegría. ¡Por favor! ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Como diría Mauriño. ¿Por qué? ¿Por qué? Obrevó. Deblequer. ¡Venga, va! ¡Dámelo ya, hombre! ¡Hombre! Me lo va a dar, ¿eh? Me lo va a dar. Este es malo, da igual. Me lo vas a dar ahora. Mira. Un, dos, tres. ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué castaña! ¡Qué castaña! ¡Ni 500! Este es triturar, ¿eh? Este es triturar directamente. ¡Pim, pam! ¡Al carrer! ¡Triturar! ¡No puede ser, hombre! ¡Venga, pa' adentro que se viene! ¡Sí, señores! Y ahora cogemos la recompensa esta. Que esta no nos da Pokémon. ¿Vale? Simplemente nos da todas estas mandangas. Y ahora vamos a esperar a que se cargue. Se carga cuando sale la bolita al lado. Ahí está. Y nos dice, da más poder a un Pokémon tres veces. Captura tres Pokémon y tres buenos lanzamientos. ¿Vale? Con este Snabull voy a intentar capturarlo y hacer el buen lanzamiento. ¿Vale? Si no tendré otra oportunidad de hacer el buen lanzamiento. Vamos a intentar, pues eso, que cuando esté arriba... ¡Hola! Justo está arriba, pero justo me ataca. ¡A ver, quieto! ¿Qué te pasa? 510. Vale, ahora... Buen lanzamiento. Perfecto. Si lo capturamos ya, tendremos los otros dos. Y podremos ver si nos sale Shiny. No, por cierto, este... O sea, no he tenido ni la emoción de a ver si sale Shiny. Directamente ya... Como que está clarísimo que no me va a salir, ¿no? Yo no lo entiendo, que es lo que me está pasando. Pero bueno, ahí está. El pesimismo en estado puro. Claro que sí. ¡Venga, ahora sí! ¡Dámelo! No, no me lo das. 530. Tampoco. Tampoco. Pero este es 522. ¿Cómo lanzo, eh? Por favor. ¿Qué lanzamiento sexys? No. ¡Fa! ¡Fa! ¿Cómo lanzas, Keybron? ¡Madre mía! ¡No hay quien te pare! Este que... 522. 89. Pues ahí se queda. Con tanto que tenemos ya... ¡Este es Keybrons! ¡Pum! ¡Ya era hora! ¡Keybrons! Os prometo que estaba preocupado. Os prometo que estaba preocupado. O sea, esto era ya... Esto era ya... Mira, es que venga... Es que esto era ya... Preocupante total, ¿eh? Preocupazione total, ¿eh? Porque esto era... Que no podía ser ya, hombre. Que un Shiny por lo menos llevo la mitad de investigación o más. Y ya era... Ya era, vamos. Ya era demasiado. Aquí lo tenemos, Keybrons. Primer Shiny. No descarto... No descarto que me salgan más, ¿eh? No descarto que me salgan más y mejores de Juve, ¿eh? Así que cuidado. Cuidado que me he venido arriba. Ahora sí que me he venido arriba. Que esto va... Esto va bien, Tom Popa. Ya veréis como ahora sí... Cogemos ahí el impulso, la carrerilla... Y empezamos ahí a conseguir los buenos. Venga, va. Carga investigación. Ya cargado. ¿Y qué tengo que hacer? Transfiere tres Pokémon. Perfecto. Captura tres Pokémon y hace evolucionar tres Pokémon. Bueno, pues vamos a hacer todo esta historia. Vamos al lío. Vamos al lío. Podemos darle Mambo. No, Shiny este. 505 puntos de combate. No es el mejor del mundo, ni mucho menos. Y encima no es Shiny. Así que este va a ser carne de triturar. Sí, señor. Para adentro. Capturado. Bien. Ahí estamos. Y vamos con el siguiente. Ahí. Este sí. ¡Ay! ¡Ay! 510. También va a ser carne de triturar. ¡Pam! ¿Cómo remata Mewtwo, por favor? ¿Cómo rematas, Mewtwo? Es que me vuelves loco. ¡Mewtwo de mi corazao! ¿Cómo rematas, amigo? Sí, señor. Ahí está. Y con esta captura pasamos a la siguiente fase. Bueno, fase. A este, que es Shiny. Lo mejor es no decirlo, me parece a mí. Porque... Oye, no te pongas agresivo. Que me quieres morder la Poké Ball, tío. Me quiere... Ha hecho así. Como para querer morder. Y eso no es posible. No es posible. Venga, va. Tenemos oportunidad, ¿eh? Con la recompensa global de estas tres. De conseguirlo. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Si este es o no es Shiny. ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Bum! ¡El mismo! ¡512! ¡512! ¡Anda que no, Manuel! ¡Anda que no! Ahí está. Genial. Curvo. ¡2, 2! Bueno, bien, bien, bien. Me gustaría que fuera de mejor IV. No os voy a engañar, pero... Bueno, está bien. Shiny, Kibron. Ya van dos, ya van dos. Y están saliendo... Pues así como... Me ha salido como... Como seguidito. Y eso... Y eso siempre me gusta, claro que sí. Hace tres grandes lanzamientos. Captura tres Pokémon. Y tres fotitos. ¡Tiruriruri! ¡PATAPIM! ¡Oh! ¡Oh! ¡518! ¡518! Yo quiero el 530, amigo. Yo quiero el 530. Yo lo quiero. Pa' mi cuerpo. Pa' mi body. Uno. Due. Tres. Pa' la saca. Y al revés. Ahí está capturadito. Vale. Tampoco será muy bueno. Así que ahí lo dejamos. Venga, va. ¡Uff! ¡Uff! 517. A ver... Este... Si no tarda mucho en entrar. Y vamos a por el del medio. Vale. Que ese tiene pinta de ser shiny. No se me... Lo noto en el ambiente. ¿Sabéis aquello? Lo... 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 Lo huelo. Se huele, se siente. ¿En el ambiente está presente? No. No. No lo estaba. Vale. Habrá sido un gas. Habrá sido un gas. A ver... Venga, vente prontito. Que miramos las siguientes investigaciones. Y vamos. ¡Que nos vamos! Ahí está. La verdad que es genial. O sea, el formato de este cacho niantic puede ser repetitivo. Puede ser lo que queráis. Pero KeyBron es mucho mejor que el que teníamos antes. Acordaos el de Feebas. Que no salió ni uno. Que era imposible. Conseguir Feebas Shiny. Y aquí la verdad que... Hombre. Nos estamos todos... Pues... De aquella manera... Consiguiendo... Quien más, quien menos. Todo el mundo ha conseguido su Snabull Shiny. ¿Vale? Es como un community day de Snabull. Entre comillas. Vale. No me digas que las he acabado todas. ¿Por qué? No. Ven a mí. Oye, no. Que lloro, ¿eh? Que lloro. Te lo prometo. Ah, menos mal. Venga, va. Que se viene. Se viene el tercero. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ojo! Que este también es bueno. ¡Ojo! Que este también es bueno. 525. 96. Quizá. 93. También podría ser. Por ahí andan. Por ahí va. Por ahí van los tiros. Valoramos. 96. Perfecto. Pues aquí está. 96 de Juve. Y a ver este. ¡Ah! No es Shiny. No es Shiny. Este debe de ser, pues, lo menos. 91. Una cosa así también. ¿Soy yo? Mi juego va un poco mal ahora. ¡Venga! Venga, vente conmigo ya. ¡Vente conmigo, papi! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! Que vamos a ver el Shiny. Que va a venir ya. El Shiny. El Shiny. Aparecerá. Ahí está. 21. Valoramos. 93. 93. Después acabaré borrando hasta los 91 y los 93. Pues, ahí quiero tantos nubos. O sea, realmente. Llega un momento y dices, ¿para qué? Pero el Shiny sí. Sí sale. Sí sale. ¿Vale? El 506. Este va a ser triturar. Ya os lo digo yo. Que este será triturar. Pero vamos. Lo salen aquí. En Wichita. Y en Tegucigalpa. Fijo. Fijo, ¿eh? Ya está. Atrapada. Bien. Y ahora. Ahora sí. Ahora sí. Míralo. Ay. Ay. Qué precioso. Mira, mira. Que le damos al botón. Pues no, tío. Pues no. Y no me va a salir el 100 a mí, ¿eh? No me va a salir el 100, ¿eh? Ya estoy ya... Enfadado, ¿eh? La gente diciéndome. No sé cuántos Shirees. No sé cuántos cienes. Ya verás. Esto es lo mejor. Bueno, pues a ver. Yo de momento... ¡Agua! ¡Agua! Nada de nada, ¿vale? Captura un Pokémon. Lanzamiento de bola curva. Bueno, ya sabemos las siguientes investigaciones. Que serán. Dar tres golosinas. Capturar. Tres lanzamientos de bola curva. Bueno, un poquito más o menos. Va siendo muy parecido a todas. Venga, va. Que la cosa está caliente. Que la cosa está caliente. Dame el 100. Vaya pedrada. Que gron. Vaya pedrada de Pokémon. 499. Sí, ya sé que pedrada no lo pueden usar este tipo de hadas. Pero es una pedrada aquí. Los 499. No me diréis. ¡Hala! Snabull. Bien hecho, hombre. Claro que sí. Triturar. Vale. Este sí. 530. 507. Otro que va por el camino. ¿Sabéis, no? Otro que va por el camino. Pero bueno. No se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Me voy a hinchar a triturar. Cuando acabe el evento me hincho a triturar. Ya os lo digo yo. Venga, va. Y ahora este sí. Ahora este sí. Uf. Dámelo. 512. Bueno. En algún momento. Si eso. Saldrá el... El 100. He empezado con un 98. El primero que he conseguido ha sido un 98. Y eso quieras que no. Ya te pone la expectativa demasiado alta. ¿Sabes? Demasiado alta. Y resulta que... Resulta que cuidado. Resulta que cuidado. Bueno. Snabull. En la saquísima. Y pasamos a la siguiente. Que nos... No. Esta no, tío. Esta no, hombre. Esta no era. Me he equivocado. Le he dado a la de Yoto. Ahí está. Piquiqui. Piquipam. Pidibum. Inclusión. No. Tengo que esperar a que... A ver. No me digas que ha acabado. Ya, eh. Porque me da... Me entristecería, eh. Ahí pone que hay investigación, ¿no? Carga, por favor. Vale, 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 vale. Dos buenos lanzamientos de bola curva. Tres Pokémon. Y... Un tipo Hada. Venga, va. Este es el 530 Shiny. Shiny no. Y 530 tampoco, eh. 530 tampoco. Bueno, nos hará capturar el tipo Hada. Puesto que es Naboole es Hada. Pues tendremos el tipo Hada. Y así tendremos otra posible captura. Que solo hace la falta, pues... Capturar, capturar y capturar. Ahí estamos. A ver, a ver si ahora sí... Este... No es Shiny, pero... Tampoco es bueno. Es igual que mis dos Shinies, eh. 512. 512. Sí, sí. No sé. Qué casualidad, ¿no? Que te toquen los dos iguales. La misma casualidad. Ya podían ser los 200 Shinies iguales, eh. Ya podían ser... Esto estaría mal. Esto estaría mal. Pero bueno. Vale, captura tres Pokémones. Y... 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 No, Shiny tampoco. Tampoco... 506. 506. No sé yo qué deciros, eh. Pero... Triturar. Sí que sé qué deciros, sí. Triturar. Aquí está. Perfecto. Y... Siguiente fase. Es rápido, eh. Esto si nos ponemos rápido... Esto en una hora y media... Yo creo que... Que te la comes entera, ¿vale? Mientras va saliendo... Voy a mirar si este es Shiny. No. No hemos tenido las... Si me sale un Shiny aquí... Ya, vamos. O sea... El chillido de guerra que pego. Tres vallas Frambo. Captura tres Pokémon. Y es evolucionar un tipo Hada. Un tipo Hada. Qué maravilla. Atentos. Shiny a la vista. No. 525. Ya... Me gusta. Me gusta. Pero bueno. Puestos a pedir, ¿no? En lugar de un 96, ¿no? Podríamos pedir algo más. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Por el chat me estaban diciendo aquí en el directo que pido más que el gobierno. ¿Eh? Que pido más que el gobierno, ¿eh? Ahí está. Este es... Valorar 96. Es como el de antes que hemos capturado. Uy, no le he dado la valla. No le he dado la valla. Y eso a lo mejor hace que no pueda. Así que lo que voy a hacer es coger este iPom. Darle la valla a Frambo. Y salirme. ¿Vale? Así ya tenemos el de la valla. Aquí está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! 499. ¡Madre mía! Por favor. 499. Me entran los sudores y todo. Cuando veo menos de 500, digo... ¡Puah! ¡Puah! Cuando ves menos de 500 es como un... ¡Buf! ¡Buf! ¡Y! ¡Ay! 520. 520. ¡Uf! No sé si a vosotros os pasa cuando hacéis las investigaciones. Pero claro, como está esta posibilidad tan alta de que salga el Shiny, ¿no? Pues es como una tensión, ¿no? Que se te pone... Se te pone... No sé. Me pongo como nervioso, ¿sabéis? Cada vez que le doy... Es como la tensión de... De serán o serán... No sé. ¿Sabéis? Bueno. ¡Mola! ¡Mola! Es como en un community, ¿no? Cuando vas picando ahí... A ver, eso no es este. A ver, el otro, el otro. Venga, captura tal. Piña lo otro. La verdad que es un momento de... ¡Vamos! ¡Y este es mejor que los anteriores! ¡Y este es mejor que los anteriores! 515. No es el mejor del mundo, repito. Pero es. Pero es. ¿Vale? Pero es. Es shiny. Ya sabéis que las castañas... Si son shinies... Se ven de otro color. Se ven brillantes. Se ven vario color. Se ven bonitas. Se ven bonitas. Se ven bonitas. Sí. Sí, 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 sí. ¡Aquí está! ¡Venga, va! Vamos a valorarlo. Un poquito mejor que los anteriores. Los otros eran 512. Y estos son... Una castaña igual. Una castaña shiny, pero es una castaña. Es una castaña. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que es bonito. No me diréis que no mola. No me diréis que no es bonito. Porque es que bonito es. Bonito es. ¿Vale? Captura tres Pokémon. Tres lanzamientos seguidos. Y un Pokémon de tipo normal. Pues a capturar... ¡Tri! ¡Tres! ¡Tres opciones más! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ah! Como me gustaría que salían dos seguidos. ¿Sabéis aquello que te sale uno y otro y otro dos, tres, cuatro seguidos? Sería como decir... Pero qué me está pasando, ¿no? La suerte que tengo yo, ¿no? Hoy, ¿qué me está pasando? Pues no, no, no es el caso. No es el caso. Pero bueno, no nos podemos quejar, ¿eh? Que llevamos tres. Habrá gente que me dirá... ¡Gaybron! Yo he sacado menos. Yo estoy contento con mis tres. Me gustaría sacar el 100. Aunque no fuera shiny. Me gustaría sacar... Que tengo que deciros que ya lo tengo, ¿vale? Que ya lo capturé salvaje hace tiempo. Pero bueno. Otro no está de más. No está de más. Pero bueno. Vale. Y este, este sí. Se viene, se siente. 506. Uy, se me ha resbalado la uña. Se me resbaló la uñón. Se me resbaló la uña y no pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. Vamos, recompensas. Vamos, recompensas. Que estoy on fire. On fire. Que estoy on fire. Que esto va rápido. Viento en pop a toda vela. No corre el mar si no vuela. Vamos a tener que tirar 15 látanos. O sea, esto... Cuando te dan látanos, fijaos. Bueno, fijaos. Espérate que venga. Hola, investigación. Yo te quiero, mogollón. Hola, ila. Vente conmigo, vente conmigo. Se ha acabado. No, no. Por favor. Vale. Aquí está. ¿Veis? Látano. Captura 3 Pokémon. Y voy a la curva. Seguidos. ¡Al lío! ¡Al lío! Que no se me olvide de tirarle látano, eh. Que no se me olvide de tirarle látano. Que si no, no continuaremos con las demás. 524. Ojo, eh. 524. Vamos a hacer el lanzamiento curvo. Que me pide también. Seguido, que ya llevaba 2. ¿Y por qué no entras, galán? Ya me dirás, porque no le ha dado la gana de entrarse a este Snabull. ¿Pero qué le pasa? Vente conmigo, hombre. Que no, no, no. No te trato tan mal. 524. Quizás no te triture. Quizás. Quizás, eh. No te lo puedo asegurar. Porque tanto Snabull no me gusta tener ahí en la saca. Vale, vale, vale. Ya sé. Lo hemos hecho todo. Sí, sí, sí. Venga, va. Ay. Ay. No lo he valorado, el 524. Pero bueno, tampoco creo que sea el mejor del mundo, ¿no? Tiene una rima genial, el 524. No la voy a decir. Family Friendly, ante todo. Family Friendly. Vale. Y este es el 530. Que tanto estamos buscando. Que tanto estamos buscando. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Quebrón. Canta y no llores. Nada. 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 Pero este, este sí. Con el dedo loco. El meñique. El de... El de la nariz, así. Ay, el de la nariz. El de... 514. Nada. Nada, Keywords. No hay manera, tío. No hay manera. ¿Por qué? ¿Por qué no vendrá el 100 a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejadme ver una cosa, Keywords, que el 524 tenía la rima bonita y nos hemos hecho 91. ¿Veis? Ya decía yo. 91. Vale. Bien. Sí. Perfecto. Dámelo todo. Pim, pam, pum. Y tres grandes lanzamientos seguidos. Y evolucionaron un Snubbull. Todo realizado. Y... Snubbull. No Shiny. 522. Lanzamiento curvo excelente con una Poké Ball normal y corriente. La rojita, la de toda la vida. Y se viene para la saca. Excelente y curvo. ¿Cómo le gusta Snubbull? El excelente curvo, eh. Vamos a valorar... 93. Este es el 14. 14. 14. Vale. Y aquí tenemos el... 500. 500, ¿vale? Esto es como el Fiat 500. Está el Fiat 600. El 500. Y no sé si hay más. ¿Vale? Pero bueno. Ahí está. Ahí está. La puerta de Alcalá. Mírala. Mírala. Venga, Keibron. Venga, Keibron. No. No. 501. Este no sé si existe de coche. Pero bueno. Ahí está el 501. 1, 2, 3. La misma pero al revés. Snubbull capturado. La verdad que lo de Snubbull, 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 Snubbull. O sea, llega un momento que ya veo perros. Oigo ladridos. ¿Vosotros no? ¿No lo sois? ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Me da una rabia cuando pasa eso con los inciensos! Me da una rabia que no puedo con ella. Me da una rabia que no puedo con ella. Venga, va. Dame ya las misiones. Que queremos ver cuáles siguen. Señores de Pokémon. Reacción. Acción. Shiny. Demasiado azul tulquesado. El morrito este. ¿Vais a dar más o se han acabado? Bueno, Keybrons. Ya estoy a pulserazo. ¿Me diréis por qué? Pues porque sí. Porque se ha acabado. ¿Y cómo lo puedes saber que se ha acabado? ¿Cómo puedes saber? Pues Keybrons en investigaciones especiales. Abajo del todo. Al final del todo. Veréis que pone investigación limitada de Snubbull. Si no me lo llega a decir un suscriptor aquí que estoy en directo. Ya os lo dije que esto iba a ser un resumen. Que estoy en directo. No me hubiera enterado. Y hubiera seguido esperando siempre y esperando a ver si sale. Al cabo del rato a ver si sale. A ver si sale. Hubiera estado todo el rato pero no. Ya está acabada, Keybrons. Bueno, no está mal, Keybrons. ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Hemos conseguido unos cuantos Snubbull. ¿Vale? Hemos conseguido Snubbull 98. Hemos conseguido 3 Shinies. 3 Shinies 98, 96. No hemos tenido la suerte del 100%. No hemos tenido la suerte de tal. ¿Vale? Pero bueno. No está mal. ¿Vale? No está mal. Recordad que yo ya tenía a Snubbull. 1, 2, 3. Yo ya tenía uno por ahí abajo. ¿Vale? Ahí está. Y ya tengo la evolución. Así que no os la voy a hacer. ¿Vale? Porque esto es mejor tener para el cambio. Os enseño cómo es la evolución. No os la hago en el canal porque ya la veis aquí. ¿Vale? Además lo uso para PvP este. ¿Vale? Es genial porque ya os digo que lo uso para el PvP. Me viene genial. Va muy bien en la liga pequeña. Con cuidado porque ese encanto triturar y a bocajarro van de fábula. Así que KeyBrons. Ya os digo. Tengo el Shiny de este que es parecido. Pero bueno. Ahí está. ¿Lo veis? ¿No? Uno es rosa. El otro es huevo. Color huevo. Y nada KeyBrons. Espero que hayáis disfrutado. ¿Vale? De este mini resumen que hemos tenido de este... De este evento. ¿Vale? De la primera parte que he hecho esta mañana. Y de este resumen que hemos hecho ahora. Luego, después. Un like bien gordo. Siempre se agradece. Muchas gracias por todos los likes que estáis dejando. Los vídeos de ahora tienen muchos más likes que los vídeos de antes. Sois muy grandes. Gracias de corazón. Comentadme qué tal os ha ido a vosotros. Y sobre todo feedback. ¿Qué os ha parecido este evento? ¿Vale? ¿Os molaría que hubiera uno cada mes? Decidme. Decidme en los comentarios KeyBron. Si seguís un comentario que os expresa lo que vosotros pensáis. Pues dadle a like para que suba arriba del todo. Y yo pueda leerlo. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestras investigaciones. En general, que os salgan 100% y Shiny. Claro que sí. ¡Vamos! KeyBron Gamer, baila conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!